Se va la primera Moreno, pulpera, gaucha Cefalda, roja, vincha y puñal Había viajeros que no te nombre Sobre el antiguo camino real Había viajeros que no te nombre Sobre el antiguo camino real Hecha entre el bronco, bramar del dulce Solo sabía tu voz mandar Eran tus ojos dos nazarelas Bravas escuelas en el mirar Eran tus ojos dos nazarelas Bravas escuelas en el mirar Lluvia moreno, guarda mi pueblo A orillas del río Natal Tu nombre heroico como figura Como figura de cuño real Heroico como figura Como figura de cuño real Bravas escuelas en el mirar A la segunda Juntito al lado tu rancho amigo Alzaba al viento su banderí Por los carriles de cuatro vientos Venía la alerta de algún clarín Tuviste amores, tuviste celos Tuviste celos, rubia pulpera sin corazón Era más brava que las leonas De los juncales del albardo Era más brava que las leonas De los juncales del albardo Rubia moreno, guarda mi pueblo A orillas del río Natal Tu nombre heroico como figura Como figura de cuño real Tu nombre heroico como figura Como figura de cuño real Lo abrigo, guarda mi pueblo Gracias por ver el video